Pese a que el presidente de Perú, Ollanta Humala, señaló que la medida era una violación a los derechos humanos, el Parlamento aprobó una medida que permita a los jubilados retirar el 95,5% de sus fondos de pensiones. Los jubilados peruanos del sistema privado de pensiones de Perú, mayores de 65 años, podrán retirar el 95,5% de sus fondos después de haber realizado los trámites respectivos. Así lo establece una norma aprobada por el Parlamento el 15 de abril y que comenzó a regir desde el pasado viernes 22 de abril. La medida contó con voto de 84 parlamentarios a favor y dos en contra y se aprobó pese al rechazo del mandatario Ollanta Humala, quien en 2015 devolvió al Congreso por considerar que representa un incumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Perú. Los detractores de la medida aseguran que para los pensionados podría ser perjudicial recibir todo el dinero de sus fondos destinados a la protección de su dejez sean dilapidados y a tomar decisiones equivocadas. La nueva modalidad establece que el 4,5% restante del fondo será abonado al Seguro Social Estatal para mantener la cobertura de salud. De acuerdo con el mecanismo establecido para la entrega de los fondos, los jubilados que iniciaron los trámites reciben asesorías y luego de siete días hábiles deberán notificar si continuarán el proceso para el retiro del dinero. A partir de entonces, la Administración de Fondos de Pensionas, AFP, tendrá tres días hábiles para entregar el monto que se encuentra en sus cuentas individuales, equivalentes a unos 80.000 soles en promedio, 23.907 dólares.